Muchas gracias. ¿Cómo está Iztapalapa? ¿Cómo están las que mandan en Iztapalapa? Las orgo medio apagadonas. A poco no les dieron permiso. ¿Ustedes piden permiso? Eso, ahora sí ya se oyó con fuerza. Voy a volver a preguntar. ¿Cómo están las que mandan en Iztapalapa? Ahora sí, estas sí son las mujeres de Iztapalapa. Me da mucho gusto ver aquí a tantas mujeres, tantos hombres también que nos están acompañando, todos, todas, gente trabajadora de Iztapalapa. Me da mucho gusto, además, reencontrarme con una mujer que representa en su historia de vida la historia de muchas y de muchos de aquí de Iztapalapa. Una historia de esfuerzo, de lucha, de lealtad por la gente de su pueblo, de su comunidad. Una gente que se sobrepone a la adversidad. Una guerrera siempre ayudando a la gente. Me refiero a mi amiga Abril Trujillo. Abril es una luchona. ¡Abril! 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 ¡ precisamente porque es una mujer de mucho corazón. Les quiero dar las gracias por esta oportunidad de venir a saludarlas, a saludarlos. Le quiero agradecer a otro hombre que es solidario. Déjenme decirles que aunque a veces parezca difícil, las mujeres podemos salir más fácil adelante cuando tenemos hombres solidarios que nos apoyan. Y aquí hay un hombre solidario con las mujeres que siempre ha estado codo a codo con Abril, que se llama Martín, que también es un hombre de una sola pieza. Y déjenme decirles que tenemos evento de lujo porque aquí justo en esta querida delegación y en esta zona tenemos a otro hombre que también ha sido leal con su pueblo, con su gente y un hombre que ha sido solidario con las mujeres. Me refiero a mi presidente nacional, Manuel Granados, que está aquí con nosotros. Bueno, que le damos la bienvenida. Bienvenido, presidente. Bueno, pues yo les quiero decir a todas, a todos ustedes, que es muy importante este encuentro que tenemos el día de hoy. Yo vengo a decirles por qué es muy importante que trabajemos juntos de aquí al próximo primero de julio. El primero de julio la gente de esta ciudad va a tener la oportunidad de decidir qué mujer queremos al frente de nuestro gobierno. No hay duda que va a ser una mujer. Muchas gracias. Yo sé que ustedes no tienen duda. Yo sé que mucha gente, cada vez más, cada que conoce nuestra propuesta, nuestra trayectoria, cada que ustedes les platican de Alejandra Barrales, vamos creciendo en las preferencias de los capitalinos. Por eso es muy importante este encuentro, porque necesito que me ayuden a hablarle a la gente de Iztapalapa, a la gente fuera de Iztapalapa, porque ustedes tienen familia, amigos, mucha gente que les hace caso, que los atiende. Necesitamos que les platiquen de qué se va a tratar este próximo primero de julio. Que les digan que es cierto que vamos a votar o a decidir qué mujer queremos gobernando esta ciudad. Pero que también es muy importante que decidamos por la mujer que verdaderamente le convenga a nuestra ciudad. Por eso es muy importante que hoy dejemos información a ustedes, para que cuando vayan a tocar puertas, a recorrer calles, ustedes tengan información y le puedan pasar la voz a la gente. Primero, es muy importante que ustedes le digan a la gente que hay que fijarse muy bien en la trayectoria de estas mujeres. Es muy importante que revisen cómo nos hemos comportado cuando hemos estado frente a cargos públicos. Y ahí no va a haber duda. Ahí la gente va a confirmar que Alejandra Barrales es la mujer que le conviene a esta ciudad. Eso es muy importante. Porque ustedes van a poder platicarles que en mi trayectoria siempre le hemos cumplido a la gente. Es muy importante que la gente sepa, sí, de nuestra trayectoria política, que he sido tres veces integrante de gobiernos en esta ciudad, en Michoacán, pero también que sepan que he sido cuatro veces legisladora, que soy abogada, maestra en administración pública, y lo más importante, que igual que muchas y muchos de ustedes, yo empecé desde abajo. Lo dijo hace rato César, que amablemente me presentó, igual que muchas y muchos de ustedes, vengo de la cultura del esfuerzo, que en español quiere decir, vengo de rifármela desde abajo, para salir adelante, y sé lo que significa, sé lo que significa, buscar oportunidades para salir adelante. Y lo único que a mí me permitió salir adelante fue el empleo y la educación. Educación y empleo. Por eso es muy importante que nosotros le demos esas oportunidades a la gente de nuestra ciudad. porque precisamente por esa historia de vida, yo estoy obligada a ponerme en el lugar de la gente. Y sí entiendo lo importante que es darle apoyo a la gente de esta ciudad para salir adelante, para ayudar a sus familias a salir adelante. Les quiero decir que por eso estoy convencida del apoyo que tenemos que darle a la gente. Necesito que me ayuden a platicarles nuestras propuestas a la gente. Una muy importante, reconociendo que en esta ciudad, un millón de hogares están encabezados por mujeres, que no quiere decir que sean madres solteras, quiere decir que son las mujeres, las que aunque tengan marido, puede estar enfermo, puede tener algún problema, pero las mujeres somos las que le hacemos frente al hogar. Es un millón de hogares, son un millón de hogares en esta ciudad. Necesito que me ayuden a platicar que vamos a ayudar a ese millón de hogares a que saquen a sus hijos adelante. Primero, vamos a hacer la red de guarderías de estancias infantiles más grande que jamás hayamos tenido en la ciudad. Vamos a ver esos espacios para nuestros niños, para que las mujeres puedan seguir trabajando, puedan seguir estudiando y que eso no signifique que abandonamos a los hijos. Vamos a tener la escuela para padres. Necesitamos prepararnos para ser padres. Nos preparamos para muchas cosas, pero no siempre nos damos la oportunidad para saber qué necesitamos para ser buenos padres. Vamos a tener una red de trabajadoras sociales muy importante. Esa red de trabajadoras sociales va a visitar los hogares de esta ciudad y nos va a ayudar a garantizar que todos los niños de esta ciudad vayan a la escuela. En mis recorridos es muy frecuente que me encuentre a niños de 8, 9, 10 años y que me entere que no van a la escuela. Cuando les pregunto a sus papás por qué este niño o esta niña no van a la escuela, me dicen que no van porque no encuentran sus papeles, su acta de nacimiento o sus boletas. ¿Ustedes creen que es justo que le quitemos la oportunidad de salir adelante a un niño porque no encontramos sus papeles? ¿Verdad que no? Bueno, pues este es un trabajo que vamos a hacer. Esas trabajadoras sociales nos van a ayudar a eso, a identificar problemas de adicción en nuestros jóvenes y algo muy importante, necesito que me ayuden a pasar la voz. Es importante que identifiquemos aquellos hombres, a veces mujeres, pero son más los hombres, que les gusta andar teniendo muchos hijos. ¿Sí conocen casos de esos, verdad? Bueno, pues necesito que me ayuden a pasarles la voz. Necesitamos decirles a esos que les gusta tener muchos hijos que ahora que llegue Alejandra Barrales, más les vale que tengan para mantener a sus hijos porque los vamos a obligar a mantener a sus hijos. Es muy importante que le cumplan a sus hijos, que tengan todos los hijos que quieran, nada más que les alcance para mantenerlos. No más niños abandonados en esta ciudad. Esa va a ser nuestra prioridad y necesito que me ayuden a pasar la voz. ¿Me van a ayudar? Ya sé que aquí en Iztapalapa no hay casos de esos hombres, pero fuera de Iztapalapa, si conocen a alguien, ayúdenme a pasarle la voz. ¿Verdad que sí? ¿Usted estaba levantando la mano? Ah, pensé que usted quería avisarnos de algún hombre que no. Bueno, pues ese es un tema, pero ahí les va el otro asunto que vamos a hacer para ayudar a ese millón de hogares en esta ciudad. Vamos a apoyar a esas mujeres con 2.500 pesos mensuales. Es muy importante que les demos este apoyo, porque hemos encontrado muchas mujeres. Gracias, gracias. Muchas gracias. Bueno, pues es muy importante porque déjenme decirles que en esta ciudad hemos encontrado a muchas mujeres que por menos de 2.500 pesos mensuales se salen a trabajar y dejan a sus hijos solos. Preferimos que se queden en su casa, que les estén echando un ojito y que los estén cuidando, ¿no es cierto? Bueno, por eso les vamos a dar ese apoyo. Y ahí les va otro tema que necesito también que me ayuden a pasar la voz. Es muy importante, para poder resolver estos temas de la delincuencia, la violencia, la inseguridad, es muy importante que trabajemos con nuestros jóvenes. Necesitamos que los jóvenes estén en la escuela y que cuando estén en la escuela puedan tener empleo. Pero para eso necesitamos que no abandonen la escuela. Y para eso hemos comprometido nuestro apoyo para que todos los jóvenes en esta ciudad que vayan a la preparatoria o vayan a la universidad tengan transporte público gratuito. Una tarjeta, una tarjeta llave de la ciudad para los jóvenes de preparatoria y de universidad. Para que no falten a la escuela. Porque igual que muchos de ustedes, yo sí sé lo que significa tener que decidir algunas mañanas si desayunamos y nos vamos caminando al trabajo o si tenemos que pagar el transporte y no desayunamos. No queremos que sufran eso nuestros jóvenes, por eso les vamos a apoyar con su transporte gratuito. Y la otra cuestión también importante. Es muy importante que le digamos a la gente que este próximo primero de julio necesitamos que nos den su apoyo. Que son dos proyectos los que están en juego. Un proyecto ustedes ya lo conocen. Son los mismos pero reciclados. Son los mismos pero con otra envoltura. Donde quieren engañar a la gente diciendo que son la nueva alternativa. Que van a resolver todos los problemas, pero eso no es cierto. Hay que decirle a la gente que eso es mentira. Porque además hay evidencias de eso. En esta ciudad los peores gobiernos, los peores calificados son los gobiernos de Morena. Ahí están las pruebas. Y si no nos creen que le pregunten a los vecinos de Tláhuac. Que hasta antes de que llegara Morena a gobernar, no tenían problemas tan evidentes de narcotráfico y de narcomenudeo. Incluso ahora la cabeza de un cártel ahí metida precisamente en Tláhuac y apoyada por el exdelegado. ¿Y saben cómo respondió Morena a esas evidencias? Con la amnistía disfrazada de otra manera. A ese exdelegado lo hicieron candidato plurinominal a la asamblea legislativa. ¿Qué quiere decir eso? Que aunque nadie vote por él en esta ciudad, va a ser diputado en la asamblea. Porque esa es la forma como Morena responde a los delincuentes. A los vinculados con la delincuencia. Eso es lo que hay que decirle a la gente. Que no es cierto que saben hacer mejores gobiernos. Podrán decir muchas cosas. Pero los hechos demuestran lo contrario. Y si alguien tiene evidencias diferentes, que nos lo venga a demostrar. Eso no es cierto. Todas sus delegaciones están reprobados. Ahí está el otro delegado de Xochimilco. El pobre hombre no puede ni salir a recorrer su delegación porque lo agarran a patadas. No sé dónde, pero le dan patadas. ¿Ustedes creen que si hiciera buen gobierno lo tratarían así? ¿Verdad que no? Bueno, pues esos son los gobiernos de Morena. Y eso es lo que hay que decirle a la gente. ¡Los tanto bendito y mucho! ¡Los tanto bendito y mucho! ¡Nos tanto bendito y mucho! Gracias. Yo también los quiero mucho. Muchas gracias. Bueno, pues para terminar, ¿qué les quiero decir? A este proyecto, al del Frente, nos mueve nuestro interés de llegar a gobernar para ayudarle a la gente. Porque sabemos lo importante que es darle oportunidad a la gente para salir adelante. Sobre todo a la gente de Iztapalapa, que es una gente que ha sido fiel al PRD, fiel a nuestro proyecto y que siempre hace esfuerzos para salir adelante. Nosotros nos volvemos a comprometer con la gente de Iztapalapa, pero para eso necesitamos que nos apoyen. Necesitamos ganar esta elección y tenemos todo para lograrlo. Vamos muy bien, vamos avanzando y vamos creciendo en las preferencias de la gente, tal y como se los dije desde que inició esta campaña. Yo les dije que caballo que alcanza gana y esta yegua va a llegar a la jefatura del gobierno. Con el apoyo de ustedes vamos a llegar al triunfo. Y como dice la canción... ¡Don Gato, Benito y Cucho! Muchas gracias a Don Gato, Benito y Cucho, muchas gracias. Bueno, les quiero decir, como dice la canción de Alejandra Barrales, los necesito con coraje, los necesito con amor por esta ciudad, porque vamos a ganar la jefatura de gobierno, vamos a ganar la presidencia con Ricardo Anaya, vamos a ganar en Iztapalapa con Abril Trujillo, y vamos... ¡Abril, Abril, 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 Abril! Y para que no quede duda, para que no quede duda... ¡Abril, Abril, 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 Abril! Para que no quede duda, vamos a volver a ganar Iztapalapa, eso, eso lo vamos a confirmar. ¡Que viva el Frente! ¡Que viva Iztapalapa! ¡Que vivan las mujeres de Iztapalapa! Muchas gracias, a trabajar duro, hasta la victoria y que Dios los bendiga a todos. Gracias.